En operaciones conjuntas, siete personas fueron capturadas en el Bajo Cauca. De acuerdo con las autoridades, serían los presuntos autores de asesinatos selectivos, cobro de extorsiones y ajuste de cuentas. Autoridades aseguran que dos de las tres víctimas de los recientes hechos violentos en el Bajo Cauca no tienen que ver con grupos al margen de la ley. La policía ofrece apoyo a los motociclistas. Al paso por este sector, investigan origen de un escrito amenazante. Un juez dictó medida de aseguramiento contra presunto abusador de sus siete hermanos. Los hechos se dieron entre 2017 y 2019. Y en deportes, la Liga no para. Esta noche, Nacional recibe a Patriotas por la fecha 16. Desde hoy, Medellín es la casa del balonmano, con el torneo preparatorio a Juegos Nacionales. Y en la sección del entretenimiento, la intérprete mexicana Joy Huertas reveló que muy pronto será mamá junto a la mujer con la que mantiene una relación hace siete años. La actriz inglesa, Sofía Turner, afirmó que dejará la actuación por cuidar de su salud mental y además señaló que quiere ser policía. ¿Quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!